Hola que tal mis amigos, en esta ocasión quiero saludar a todos los clientes del canal que se sigan suscribiendo al igual de una pagina que les voy a recomendar para que esten atentos a los articulos que venden en esta tienda 100% mexicana, Rioters, que se encuentra ubicada aquí en el centro de Monterrey, en Escobedo, esquina con Arranberry en el numero 426, cualquier dato se los voy a poner aquí en la descripcion para que esten atentos y los precios que estan de muerte, asi como mi compa aqui presente y les voy a mostrar un poquito del panorama de lo que aqui se vende como pueden ver, nos encontramos aqui con una camiseta del señor Mario Almada de aquella pelicula de pistoleros famosos una camiseta que me llamo mucho la atencion del compa Snoop Dogg y entre otros articulos asi como como borras, vemos algunos algunos viniles colgados aqui dentro de la tienda y mas camisetas el compa Tupac ahi con Selena y Chalino Sánchez con Tupac bueno mis amigos, dentro de aqui de la tienda pueden encontrar camisetas, sudaderas, gorras de todo tipo de artistas, leyendas en fin, un buen de cosas, incluso aqui se estan vendiendo los converse originales de el Pelavacas, miren nada mas, estos converse aqui se venden de diferente talla les voy a poner la descripcion del enlace para que esten pendientes y podemos ver camisetas asi como esta del gallo fino de Ramon Ayala al estilo de la naranja mecánica podemos ver la de la del cochiloco y el beni mi playa sola y pues vemos aqui lo que viene siendo el nombre de la tienda Rioters aqui la pueden buscar asi en la pagina de facebook, a ver si se encuentra la cual les voy a poner tambien en la descripcion y vamos a ver mas camisetas aqui esta el famoso capitán fantasma aquel que se escapara de varios penales la banda del carro rojo quien no ha escuchado ese corrido en voz de los tigres del norte y pues las mentadas tambien duelen dijo Maria Felix aqui tambien pueden encontrar camisetas de varios grupos como les mencionaba de los invasores de don Javier Rios de Lalo Mora el dueto internacional de Carlos y Jose aqui hago un zoom para que lo vean del gallo fino que es Beto Quintanilla y al igual que el viejo Paulino quien no ha escuchado que que decía que era cabrón el viejo aquel que bajo del cerro asi como estas camisetas de nueva edicion que tenemos de Valentino Elizalde el gallo de oro entre los objetos que les acabo de mencionar tenemos las borras las borras del pelavacas algunas con algunas frases asi como que chingon la de aqui de la tienda de Rayoters Berterano del norte Mamalón y Don Pifas ahi por no decir una palabra bueno mis amigos esto es lo que se encuentra aqui dentro de la tienda para que esten pendientes aqui en la descripcion donde les voy a poner el enlace en algunas paginas para que vengan y nos visiten tenemos buenos precios pueden preguntar con mucho gusto al messenger de la pagina que les voy a dar y pues nos encontramos tambien con que hay un un carrito de paletas de aqui curioso aqui lo voy a tomar para que lo vean dice la nieve de enero y como le digo es un carrito de paleta vemos que el compa chelino ahi esta disfrutando de su nieve ahi de su paleta miren nada mas como se ve el carrito vamos a mostrar de paletas modificado al estilo low rider y pues como les digo pueden venir con mucho gusto a preguntar por los precios hay envios aqui amigo hay envios nacionales y locales tambien hay envios nacionales locales todo tipo de de informacion que quieran saber se las voy a pasar a traves de de la descripcion de la pagina espero les guste este video y compartan amigos les muestro otra vez estos tenis que me voy a llevar ahorita mismo el pelavacas y si quieren portar una camiseta asi como la que traigo del pelavacas que es chelino sánchez pues aqui tambien las manejamos aqui para que vengan y nos visiten en escobedo esquina con la ramberry y aqui estamos amigos